Ufff, que máquinas. Que tal mi gente, espero que todo bien y bienvenidos a un nuevo video. Y esta es la segunda parte del Auto Show Internacional de Atlanta. Y es la parte de los super deportivos, así que comencemos. Y lo que voy a enseñar ahora mismo es el Corvette Z06 2023 que todavía no ha salido al mercado. Y solo lo podemos ver por ahora y solo por ahora en los Auto Shows. Así que si estás pensando comprar este carro, tendrás que esperar unos meses más para poderlo comprar. Y del Corvette Z06 pasamos al Stingray. Y este Stingray es muchísimo más barato que el Z06, ya que tiene menos performance. Y tiene un paquete muchísimo menor al del Z06. Pero de igual manera no deja de gustar, ya que es una increíble máquina. Y cualquiera estaría encantado de tener este auto. Del Z06 y del Stingray, ahora pasamos al Corvette base. Pero no deja de ser un hermoso Corvette. Sigue siendo una increíble máquina. Y bueno, bueno, ahora estoy en el área de Nissan. ¿Qué tengo a mi espalda? Tengo el Nissan 400Z. El gran esperado Nissan 400Z. Y como ya todos sabemos, es la nueva generación Z de Nissan. Y es el Nissan 400Z 2023, que todavía no está en el mercado. Todavía no lo puedes comprar. Igual que el Corvette Z06, lo podrás comprar hasta dentro de unos meses más adelante. Adelante. Y ahora vamos a mostrar un poco del músculo americano. Y tengo a mi espalda este Hellcat supercargado motor Hemi. Este Dodge Challenger Hellcat es una bestia increíble. Y tengo a mi espalda esta poderosa camioneta con motor V8 de Dodge. Así que nos quedamos en el mercado. Y adivinen que también tenemos super deportivos o deportivos americanos históricos como lo es el Dodge Viper y tenemos una gran línea de puros Dodge Viper en esta parte del Auto Show. Vamos a ver un poco más de estas increíbles máquinas. ¡Suscríbete al canal! Y también no solo tenemos carros del 2023, también tenemos carros con un poco de recorrido, con un poco de años encima. Pero igual siguen siendo increíbles máquinas, siguen siendo hermosos autos como lo es este Porsche GT3 que tengo a mi espalda. Hemos llegado a los super deportivos italianos y tenemos aquí algo de Ferrari y también de Lamborghini. Así que vamos a mostrar estas poderosas máquinas super deportivas de Ferrari y Lamborghini. ¡Gracias! 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 Y que es lo que hemos encontrado aquí? He encontrado un BMW Z8, estas máquinas que casi no se ven en ninguna parte y me la vine a encontrar aquí. ¡Wow! Voy a disfrutar, sí que voy a disfrutar un poco o mejor dicho bastante de este automóvil. También hay verdaderos clásicos en este auto show, así que vamos a disfrutar de estos hermosísimos autos. ¡Gracias! Y hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado muchísimo este video. Espero haya sido de su agrado y hemos visto unas increíbles máquinas. Y como este es el video parte 2 de este auto show, espero que hayan visto la primera parte de el Alana International Auto Show. He quedado encantado de haber venido a este lugar y saben que es lo mejor que solo cuesta 12 dólares la entrada a este increíble lugar. ¡Gracias!